La formación naranja considera que el porcentaje destinado a feria y fiestas y a los órganos de gobierno en el apartado de aportación a la empresa municipal de medios de comunicación es superior al necesario y que éste debería disminuirse. De este modo, en el apartado en el que se engloban festejos populares como los reyes, la Navidad o el Carnaval podrían verse reducidos en 221.300 euros, una reducción que no afectaría a la puesta en marcia de este tipo de actos. En lo que respecta a los medios de comunicación municipales, Ciudadanos propone la reducción de un 15% del presupuesto estimado, lo que implicaría 147.000 euros menos en esta partida presupuestaria. Según el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Ignacio Holgado, con esos cambios podría verse beneficiada la partida destinada a promoción y cooperación social, aumentándola en 200.000 euros, para hacer frente a la deuda que mantiene el Ayuntamiento con los colectivos sociales y podrían reactivarse las políticas de empleo y ayuda al emprendimiento. sumándole 168.300 euros a la asignación inicial. Holgado finaliza explicando que los colectivos de cooperación social requieren de un presupuesto más extenso para poder cubrir las necesidades que tienen muchas personas en la ciudad.